Y si llegamos al lugar que les dije, pues llegamos al cerro Que onda muchachos, hoy estamos en un nuevo video recorriendo Chirijuyú Espero que les guste el videazo Hoy iniciamos un recorrido un día domingo, los días que me están quedando para grabar Y esperemos que les guste, vamos a ir a un lugar que no se imaginan está chilero Les vamos a mostrar unas imágenes en donde vamos a ir en una montaña Esperemos que les guste el video y sin más que agregar, iniciamos con el video Bueno amigos, nos quiere atrapar una gran niebla aquí en el camino Déjenme en quito esto Y pues sí, está lejos el camino, se nos viene una gran niebla, es muy densa Y pues ya estamos algo cansados, agotados Y pues vamos a ver si nos va a dejar grabar más adelante Y si no pues hasta aquí sería el video Pero sí, seguiremos entonces con la grabación Y estamos llegando ya casi en medio del destino Y seguimos con más para ustedes en esta trayectoria del video Estamos subiendo en el cerro, área de Tecpan, Guatemala Después de tanto esperar que se fuera la neblina Mucha, que sí podemos llegar donde nos lo proponemos Y los dejamos con estas imágenes que son admirables para ustedes Bueno Mucha, aquí como podemos observar Llegamos hasta la cima del cerro que les estaba diciendo Estamos aquí en el área de Tecpan, Tecpan, Guatemala Iniciamos una trayectoria desde por allá en el kilómetro 75 75.5 en tronque de Santa Cruz, Valencia Como podemos observar igual hasta allá casi al fondo por acá Podemos observar Pachitzilla Y de este lado, por acá de este área Podemos ver a Santa Cruz, Valencia Y si enfocamos aquí abajo Chimasat y Chirihuyú Si nos pasamos acá, todo esto podemos observar y apreciar mucha buena onda Como siempre les digo, luchen por lo que quieren Esto se veía imposible por lo que había mucha niebla en las horas de la mañana Pero si se dan cuenta, mucha niebla se empezó a ir, se fue Y podemos observar este hermoso paisaje que espero que les guste De este lado, más de este lado podemos enfocar lo que es San Juan Comalapa Entonces, siempre les digo que no se rindan en todo lo que hagan Hoy en la mañana teníamos una densa niebla Estábamos hasta empapados Hasta si quería llover, muchas les cuento que quería llover Pero después de unos minutos Se fue el agua Vino la niebla Y después de unas horas, miren mucha Podemos venir a apreciar esto Está chilero Vamos a ver si encontramos otras tomas por ahí Y se los vamos a dejar buena onda a todos por ver el video Y siempre les digo, suscríbanse al canal Hasta la próxima